Mi querida madre Es Nicaragua, mi gran nación Es por ella que sangra mi herida Y sangra la herida de mi corazón Por ti seguiré peleando Defendiendo la ciudad de ciudad Hasta ver el cielo brillando Brillando el sol de la libertad Es Nicaragua, mi patria querida Es Nicaragua, mi gran nación Es por ella que sangra la herida Que sangra la herida de mi corazón Por ti seguiré peleando Defendiendo la ciudad de ciudad Hasta ver el cielo brillando Brillando el sol de la libertad Hasta ver el cielo brillando Brillando el sol de la libertad Las fuerzas me fallaron Lo siento Y estoy sin el destino Un saludo brillando Y estoy sin el destino Tú lo siento